Nada, wey, fácil mide 30, 35 centímetros, fácil, wey, y la pinche así es un hock, un cabeza gigante, wey, mira, mira mi mano, la cabeza la tenía en la palma de mi mano, wey. ¿Cuál es el color más fácil? ¿La de Tacol Madre, wey, pinche color bien rojo, wey, esa, wey? No, wey, la otra vez, este... ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le estás haciendo la otra vez, wey? No sé. No sé. Este güey, también te muerde, wey, qué chingadoso. Este güey se pone un bichos violento. ¿Este güey, no más sabe para allá y el otro? ¿Muerte? ¿Y cuando se abre para acá? ¿Cómo le haces? No, no más le puse a uno. ¿O sea, este es el que me quedaron, wey? Sí, sí, es manual. A mí, güey, está bien grande esa mamada, wey. Hombre, está que se quiera la onda, wey. Es como lo hago. A ver, no es que lo mide con la mano, wey. No, esta madre está en grande, wey. La noche. ¡Ay, la noche!